Alfredo González, ex congresista de la República y ex presidente del Club Universitario de Deportes, estuvo en el centro de Huacho, grabando parte de su programa gastronómico que se emite por Televisión Nacional. Bueno, estamos en Huacho haciendo un especial de gastronomía huachana. Hemos entrevistado a cuatro restaurantes y creo que Huacho es la capital de la amistad y estamos invitando a toda la gente de Lima y del Perú que pruebe todos los potajes huachanos. Mi familia estuvo en Huacho en el año 25, se fue en el 43, después me crié en Guarmey. Como congresista vine mucho y conozco todos los potajes huachanos de donde se hacen ricos. También sabemos que usted también ha sido padrino del equipo huachano acá. ¿Recuerda algunos nombres? Realmente he sido padrino acá en Pativil, en Paramón, en Huaral. Le hago acordar, usted ha sido padrino del porteño. El porteño, claro, el equipo porteño que le regalamos las camisetas. Claro, fue el porteño, apoyamos al porteño con las camisetas, era miembro de los pescadores del puerto de Huacho. Claro, del Juventud Barranca también. Ahora, ¿qué opinas? La amiga apoyaba un club en Rontoy, el Grasa, creo. El Grasa, el Grasa. Aseguró que la comida huachana es muy bien apreciada en todo el país y de otro lado recordó un incidente ocurrido en el estadio de Matute cuando era presidente del Club Universitario de Deportes. Bueno, eso, Fío, creo que hicimos correr con un papel higiénico a 6.000 aliancistas. ¿Algún mensaje y un saludo para todos? Un abrazo a todos, Huacho, es un lindo pueblo, que la gente de Lima venga porque estamos tan cerca del Cono Norte, estamos tan cerca. Yo lo he hecho en dos horas y mi gente lo he hecho en dos horas y creo que aparte se come riquísimo. Y tiene un centro comercial maravilloso, tiene gente linda, linda comida. O sea, de todo acá se come rico, ¿no? Desde pollo, pizza, carne, ceviche guachano, ceviche pato, salchicha. O sea, que todo lo que se come en Huacho se come rico. No sé las huachanas porque no las he probado.